¡Es el día que hace creer el Evangelio! Para mí todo ha sido una alegría, ¡cuán precioso es el reino de los cielos! Y mil años son contados como un día. Hoy empieza el Evangelio en esta tierra, ¡para el alma que ha aceptado al Señor! ¡Ya no hay dolores y miseria! 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 Hoy empieza el mar que te descavierta Para el alma que ha aceptado al Señor Ya no hay dolores y miserias ¿Quién las quita en Jesús el salvador? Ya no hay dolores y miserias ¿Quién las quita en Jesús el salvador? Cada día doy un paso hacia adelante Implorando de Jesús el perdón Desde el mundo salré triunfante Y llegare al trono del Señor Hoy empieza el mar que te descavierta Para el alma que ha aceptado al Señor Ya no hay dolores y miserias ¿Quién las quita en Jesús el salvador? Ya no hay dolores y miserias ¿Quién las quita en Jesús el salvador? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!